bien, gracias a Paulina Castro por las tendencias y a Claudia Martínez Martel por los titulares son las nueve con siete, nos enlazamos a la capital del país a la ciudad de México con Marcela Pámanes y Arturo González que están allá. Marcela Arturo, buenos días, ¿Cómo están? Muy buenos días, Manuel, auditorio de Contextos, gracias por estar con nosotros como cada mañana, nosotros acá en México, pero cerquita de la laguna, sobre todo por el motivo que nos trajo hasta acá. Arturo, buenos días. Muy buenos días, Manuel, buenos días al auditorio, buenos días, Marcela, y seguro Astorga en los controles, buenos días, aquí estamos en México, en la Ciudad de México, pues atendiendo a esto que es sumamente importante para la comarca lagunera, y bueno, un parte de aguas en materia de atracción de inversiones, ya platicaremos precisamente de ello con nuestros invitados. Así es, y los tenemos ya aquí también, está Jorge Pérez Garza, gracias, presidente de FOMEC, está Talía Romero, quien está también en la gerencia de FOMEC, y nos da muchísimo gusto estar con ustedes acompañándolos en un día que puede ser un parte de aguas, Jorge. Sí, Marcela, buenos días a todos allá en la laguna, estamos muy contentos hoy porque es el lanzamiento de nuestra marca estratégica, Investe en la Laguna, y pues esperemos que con el foro que hemos logrado convocar, pues tener un, como decía ahorita Arturo, un parte de aguas en el tema de inversiones para la laguna. La promoción tiene que ver con entrar de lleno a lo que es la industria 4.0, porque, y aprovechar todas las ventajas competitivas de la laguna, que me parece que esto es algo que no debemos de perder de vista, la laguna y el involucramiento de otros organismos y cámaras empresariales. Sí, en esta ocasión, Fomec lanza esta marca en alianza con cámaras empresariales de la región, con desarrolladores también ahí de la región, nuestros socios y con empresas transnacionales que ya están establecidas también ahí en la región, entonces estamos haciendo un esfuerzo conjunto de los laguneros por promover nuestra región, tenemos cualidades para la atracción de inversiones y lo que nos toca es comunicarlas mejor. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0 es la combinación de tecnología en la manufactura, en los productos, en el diseño de productos, aprovechar al máximo todas las innovaciones tecnológicas que hay en productos de uso cotidiano, hasta en una playera puede ser, ¿no? Con un tejido inteligente. Entonces, lo que tratamos de posicionar a la laguna es, tenemos una mano de obra calificada, tecnificada, graduamos cuatro mil ingenieros al año en la región, entonces tenemos esa mano de obra muy calificada, muy calificada a la parte de la industria 4.0. Sin embargo, hay otras ramas interesantes para la región, no en la industria. Talía Romero, directora de Fomec, platícanos qué es Investing La Laguna, de qué se trata, cuál es el objetivo, qué se busca con este lanzamiento. Gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias Arturo, Marcela, allá en cabina Manuel. Pues Investing La Laguna, como decía Jorge, es una marca, es una estrategia primero de comunicación que trata de promover, de comunicar las ventajas competitivas de nuestra región con esa visión tanto metropolitana como regional. Y de abarcar información demográfica, económica, todas estas cualidades como las que comentaba ahorita Jorge sobre el talento, sobre la disposición de tierra, de servicios, etcétera, para la industria. Pero además es una estrategia internacionalización también. Las estrategias de internacionalización tienen que ver con hacer alianzas, con hacer vinculaciones, con estar más conectados con el mundo. Como tú lo comentas muy seguido en el programa Arturo, las ciudades ahora se comunican y se conectan de manera muy distinta a cuando empezó este proceso de globalización, en donde los países tenían una batuta, los gobiernos nacionales tenían una batuta más preponderante. Ahora son las ciudades y particularmente las zonas metropolitanas como la nuestra. En ese sentido, Investing La Laguna es una marca y es una estrategia de promoción y de atracción de inversión. Jorge, se ha dicho mucho de las cualidades de la laguna por la ubicación geográfica y ahora con este tema del near-shoring creo que se ha potenciado la ubicación de la comarca lagunera. ¿Por qué no hemos sido capaces hasta este momento de capitalizar y aprovechar esa ubicación? Porque ahí estamos, ahí hemos estado siempre. Sí, bueno, digo, el país tiene su polo. Cuando fue el Tato Libre Comercio, la región de Monterrey fue la que más se desarrolló en la parte industrial. Entonces yo creo que ahí y también goza de buena ubicación. El detalle con la laguna es que nos enfocamos mucho en la parte textil. Sí, sí se aprovechó bien el Tato Libre Comercio. Lo que yo creo que nos faltó fue un poco más de valor agregado y no supimos luego capitalizar más. Es el tema de toda esa inversión extranjera. Ahora con el near-shoring y con las zonas industrializadas ya están más saturadas. La laguna está en el punto idóneo para aprovechar el near-shoring al máximo. Entonces creemos que es la década para la laguna. ¿Qué otras ventajas tiene la laguna en este reacomodo de cadenas de producción y que precisamente la marca Investina Laguna va a promover y va a estar poniendo en ojos de los inversionistas internacionales, Talía? Pues hay una tradición consolidada en diferentes ramas industriales ya en la laguna. Hay, por ejemplo, un sector agroindustrial que agrega valor a las cadenas o a los procesos de producción de proteína animal que desarrolla tecnologías, está constantemente en investigación, etc. Hay una industria metalmecánica también, tanto local, nacional como internacional, que opera de manera muy eficiente, muy productiva en la región. Hay empresas locales, hay empresas nacionales, hay empresas como John Deere o Caterpillar que también desde hace varios años han confiado su operación a la laguna con un éxito sobresaliente para sus plantas, sus operaciones locales. Entonces, recientemente la experiencia de Milwaukee, su crecimiento, etc. Es decir, creo que hay experiencias en ramas muy particulares y que se pueden aprovechar para detonar operaciones más complejas, como decía Jorge, más tecnificadas, más especializadas, aprovechando el talento que también cada vez se prepara mejor en la laguna. Jorge, te pregunto, luego hay comentarios que se hacen en las mesas de café, en las reuniones, en relación a que este propósito de traer más inversiones a la comarca lagunera tendría que ser acompañado con esfuerzos paralelos de parte de los gobiernos y de parte también de los prestadores de servicios. Y entonces se cuestiona si tendremos la capacidad en función de la proveeduría de la energía eléctrica, del agua, de todos los accesorios que luego son importantes para que un broker pueda traer a un inversionista y pueda decir me interesa la laguna. Es decir, que haya vialidades, acordes al desplazamiento, que haya un transporte público de calidad, etc. Esta parte ciertamente que no le toca a los empresarios, sin embargo, ustedes pueden empujar. ¿Qué han hecho para empujar el desarrollo? Bueno, habría que aclarar que una parte de esa infraestructura sí le toca también a los empresarios. Por ejemplo, el tema de energía eléctrica. La laguna tiene mucha disponibilidad de energía eléctrica y lo que le toca a los empresarios es hacer la inversión en la distribución para que llegue a los parques, que es un tema que hemos estado trabajando de cerca con ellos. La laguna cuenta con toda la infraestructura necesaria para la atracción de inversiones. La verdad es que estamos privilegiados. Otras zonas industrializadas ya no tienen agua. Nosotros tenemos un proyecto muy importante de agua saludable en proceso. Otras zonas ya no tienen energía eléctrica. Nosotros tenemos el parque solar más grande de América en la laguna. Entonces, tenemos energías renovables, tenemos disponibilidad de energía, tenemos la infraestructura. Yo creo que obviamente siempre hay áreas de mejora, pero no creo que sea el problema de la laguna para la atracción, la falta de infraestructura. Los parqueros se adecuan, se hacen una propuesta de acuerdo al lugar a donde se ubique el parque, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo de esta especialidad en la construcción? ¿Y si tenemos la suficiente tierra y la suficiente fortaleza crediticia como para empezar a generar naves industriales y parques industriales importantes? Definitivamente tierra hay de sobra en la laguna. Tenemos más de 2.000 hectáreas listas para desarrollar. Tenemos ya como 300 hectáreas ya desarrolladas para tema industrial. Entonces tierra hay mucha, está el capital, precisamente con Inves Laguna y el hecho de hacer una alianza es como tratar de romper los círculos viciosos donde el inversionista local quiere esperar a tener muy segura ya la inversión extranjera. Y tenemos que jugar un poquito el riesgo. Ya hubo algunos laguneros que ya apostaron por esta propuesta de Fomec y la verdad es que en un año ocuparon todas sus naves. Entonces creo que hay ejemplos claros de que necesitamos empezar a mover la rueda aquí para que empiece a caminar esto, ¿no? Entonces hay que arriesgar un poquito aquí los laguneros, nosotros hacer la labor de traer extranjeros y que esto empiece a agarrar su propia dinámica. Talia, deja de preguntarte algo que me parece que es fundamental. Cuando hablamos de esta marca hablamos de la laguna, no hablamos de Torreón, no hablamos de Gómez, no hablamos de Lerdo. Consolidar este concepto de metrópoli está costando mucho, pero sabemos que es una tarea cansada, pero una tarea que tendrá que concretarse tarde o temprano. ¿Qué falta en este sentido? Marcela, precisamente en el evento del día de hoy vamos a tener un momento muy importante que habla, me parece, de esa clara voluntad de parte de los gobiernos locales de colaborar. En esta materia, en desarrollo económico, creo que ya es muy evidente y así lo han comunicado ellos mismos representantes tanto de gobiernos estatales como municipales, que la tarea de promover y atraer le debe de corresponder a toda la región en conjunto. El día de hoy, durante el evento de lanzamiento de Investir en la Laguna, nos acompañan el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y el gobernador Esteban Villegas de Durango para firmar convenios de colaboración con Fomec, precisamente para colaborar en este proceso de atracción de inversiones, pero también de impulso a la competitividad, que sabes que es un tema que desde Metrópoli Laguna ha sido eje de la búsqueda de esta coordinación metropolitana. Pero estos compromisos van más allá de la forma, es decir, de la firma. Así es. ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo van notando que esos compromisos se van haciendo realidad? Mira, en una primera instancia yo te hablaría, este año hemos visto reuniones periódicas entre encargados de las áreas de economía de los estados, tanto de Coahuila como de Durango y de los municipios de Gómez Palacio y Torreón particularmente. Hay esfuerzos conjuntos, hay eventos que se organizan en conjunto, hay reuniones, hay atención a inversionistas de manera conjunta, de manera colaborativa, y eso sí no se daba antes. Era muy común que cuando viene una inversión a la laguna, pues cada estado hace lo propio por salvaguardar su interés, que es que la inversión llegue a su estado, a su parte de la región lagunera. Sin embargo, esto ya estamos tratando de dar la vuelta y hemos visto que hay buenos resultados al respecto. Están comprendiendo que no importa en qué municipios se instale la empresa, la derrama económica y el beneficio de calidad de vida es sociales para toda la comunidad. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a regresar. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el marco de la presentación de esta marca estratégica Investing La Laguna. Quédense con nosotros, ya regresamos. Contextos La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nasas, venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nasas, venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón, Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx Por primera vez, juntos en Torreón, Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nasas, venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. Siete Veces a Dios, por primera vez, juntos en torreón, Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de Siete Veces a Dios, este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. Siete Veces a Dios, boletos en taquilla y en newticket.com.mx La laguna con embajadas, con oficinas comerciales internacionales y pos posicionarnos, ¿verdad? Ahora, el impacto que tienen estas versiones talía en una zona metropolitana como La Laguna. Ahora, ¿cuál es? Porque uno pensará, o comúnmente la gente piensa que viene una inversión y pues solo beneficia a aquel dueño de la tierra o a lo mejor al gobierno porque cobra más impuestos. Pero hay una derrama importante, hay un impacto importante. ¿Cuál es ese impacto que puede tener en la comarca lagunera la llegada de estas inversiones? Así es, pues además de la inversión directa que se inyecta a la economía local, que evidentemente eso genera pues mejores condiciones de vida para las personas, mejores expectativas de sueldo también, de desarrollo personal. Me parece que hay un tema que en Fome que hemos comentado mucho, que es el tema de la capacidad de la región para retener a su propio talento. Hoy en día La Laguna es una ciudad que exporta su talento, que gradúa gente muy tecnificada, muy especializada, pero que no encuentra oportunidades de empleo localmente y entonces tiene que emigrar a otras ciudades del país o al extranjero. Creo que ese es uno de los principales beneficios, la capacidad no solo de retener a nuestro talento, sino de atraer talento nuevo, de convertirnos en una ciudad más diversa, de convertirnos en una ciudad que concentre talento, experiencia, diversidad de muchas partes del país también. En otro momento, sin duda alguna, los ojos estaban puestos en la laguna con motivo del episodio de inseguridad que vivimos durante largo tiempo. Hoy la laguna, Guahuila de manera particular, ha logrado superar ese reto tan grande que fue ofrecer seguridad a sus habitantes y por lo tanto también favorecer el desarrollo económico. ¿Cómo andamos en ese sentido, Jorge? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Hay riesgos, hay peligros de que la inseguridad regrese. Recién platicábamos con Francisco Rivas, del Observatorio Nacional, y nos decía que en los procesos electorales luego hay alguna posibilidad de que se filtren cosas. ¿Cómo lo ven ustedes y qué certezas tenemos en ese sentido? Nosotros presumimos mucho que el caso de éxito, porque la laguna es un caso de éxito en el tema de seguridad. Actualmente somos la sexta zona metropolitana más segura del país. Y es un claro ejemplo también del esfuerzo metropolitano. Si recordamos, fue el mando único lo que logró dar ese cambio. Mientras los gobiernos hagan el compromiso de seguir apoyando el mando especial, el mando único, el tema de seguridad en la laguna debería estar bajo control. ¿Puede haber brotes en épocas electorales? Sí. Pero yo creo que nos toca a los laguneros, por ejemplo, ahora en Coahuila, que va a haber elecciones, exigirle a los candidatos que se comprometan a seguir apoyando el mando único. Durango ya lo hizo cuando le tocó en las campañas. Entonces, por ese tema nosotros, la verdad, lo vemos bien. No hay que bajar la guardia, siempre va a haber riesgo, pero la laguna ha hecho muy buen trabajo y lo sigue haciendo. Entonces, nosotros no vemos ya, cuando hablamos con gente extranjera, ya no vemos la percepción de inseguridad que había hace 10 años. Ya no la tienen, porque ahora, desafortunadamente para el Bajío, desafortunadamente para Zacatecas, ya lo acapararon ellos el reflector en ese sentido. Desafortunadamente para su población y para su sociedad. Pero la laguna ya se quitó ese estigma y nos toca, obviamente, cuidarlo, ¿verdad? Ahora, este esfuerzo que se hace de Investing La Laguna, pues lo está banderando Fomex, sin embargo, es un esfuerzo institucional, Jorge, de coordinación también muy importante. ¿Quiénes más están detrás de esto? ¿Quiénes están apoyando este lanzamiento de Investing La Laguna? Lo estamos haciendo en la alianza con cámaras empresariales de la región, con los desarrolladores inmobiliarios de la región. Nos apoyamos con empresas de talla internacional que están ya establecidas. Al final ellas, el testimonio de ellas es lo que también convence mucho a los extranjeros. Entonces, es una alianza de toda la parte empresarial y de la mano con los dos gobiernos, porque tenemos el apoyo del gobierno del estado de Durango, gobierno del estado de Coahuila. Parte del evento de hoy es firmar esos convenios para seguir trabajando y colaborando. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo de... Fomex tuvo la iniciativa y será el líder, pero la verdad es que es un esfuerzo de mucha gente que quiere sumarse y quiere apoyar esta iniciativa. La pertenencia de La Laguna al Corredor Económico del Norte, que es uno de los más dinámicos del país, ¿qué tanto influye en la atracción de estas inversiones, talía, de lo que se está buscando? Y también la posibilidad de conectar La Laguna con principalmente el sur de los Estados Unidos, una región como Texas y Coahuila. Sí, me parece que esta conexión, especialmente la conexión carretera, que nos sitúa a pocas horas en realidad de ciudades principales y de la frontera, creo que ha sido un gran atractivo, especialmente porque la frontera de Coahuila, hablando también en términos de seguridad, es una de las más seguras actualmente a nivel nacional, la frontera de Coahuila con Texas. Pero además sabemos que hay en puerta grandes proyectos de infraestructura para conectar vía ferrocarril y además también sabemos que hay una fuerte gestión por parte de los gobiernos locales con las autoridades aeroportuarias para abrir nuevos vuelos que nos conecten también vía aérea de manera más eficiente hacia el extranjero y aquí mismo con otras ciudades importantes del país. Sí, eso urge, ¿no? La conexión aérea, porque hemos perdido competitividad por eso, Jorge. ¿Se está trabajando con las líneas aéreas, con, no sé, con la Secretaría de Turismo? ¿Con qué secretaría se está trabajando? El cabildeo se tiene que hacer con los aeropuertos y con las aerolíneas, son las principales. En su momento FOMEC trabajó mucho por tratar de conservar el vuelo que tenemos a Houston en la región, no se logró, pero consejeros de FOMEC fueron a Chicago, conseguimos el apoyo del gobierno porque luego se requieren fianzas. Las aerolíneas americanas, la verdad, se ponen mucho sus moños para el tema de abrir rutas y nos toca mucho a los laguneros, a los empresarios, hacer ese cabildeo. Estamos actualmente también haciendo cabildeo con OMA, vamos a tener hoy a gente de Aeroméxico porque queremos seguir presionando y buscando para que se abran esas rutas, ¿no? Bueno, esperemos que México ya recupere bien su estatus, que ese fue otro problema que pospuso planes, pero ya teniendo otra vez el estatus y ya se pueden reaperturar líneas nuevas, rutas nuevas, perdón, vamos a estar en FOMEC trabajando mucho por eso. Esta posibilidad que anunció el presidente de que líneas extranjeras vinieran a hacer vuelos internos, vuelos nacionales, ¿cómo las recibes? Mira, en lo personal, yo creo que entre más competencia es mejor para la sociedad. Claro, yo sí creo que hay que cuidar la industria, es una industria, ¿cómo se llama? Una industria clave de un país, la industria aeronáutica, y se debe de cuidar, pero al final la competencia es sana, la competencia nos obliga a mejorar, nos obliga a eficientar, nos obliga a dar buen servicio. Entonces, pues desde el punto de vista de ciudadano, de mexicano, entre más competencia, mejor. Sí, porque finalmente da la impresión de que todo está quedando en manos de los militares, la protección del cielo, la protección de muchas cosas, la construcción de otras. Ayer que llegamos a la Ciudad de México, pues tuvimos que hacer una espera de 45 minutos para poder tener puerto de aterrizaje, para que pudiéramos desembarcar, y la verdad de las cosas es que ese tipo de temas afectan mucho, y desgraciadamente se repite de manera constante. Sí, la verdad es que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, ya se veía que se iba a saturar, o sea, requerimos de un aeropuerto importante en la Ciudad de México, no creo que el AIFA cumpla o cubra todas esas necesidades que tiene el país, pero bueno, el chiste es seguir trabajando y cabilleando, y nosotros ver por nuestra laguna de abrir más vuelos internacionales. En principio se pensaría, estamos hablando con Jorge Pérez, presidente de Fomec, Italia Romero, directora de Fomec, en principio se pensaría que esta marca Investir la Laguna está dirigida principalmente al mercado estadounidense de inversionistas, sin embargo, no nada más es Estados Unidos, porque hay interés de otros países en invertir en México con este reacomodo de las cadenas, ¿qué otros países pudieran estar interesados en esto que se está haciendo? De hecho, los materiales que diseñamos para Invest toman en cuenta que un mercado muy importante ahorita en este proceso de localización es el asiático, entonces algunos de nuestros materiales tienen subtítulos en idiomas de Asia, principalmente China, Corea, etcétera, son países que ahorita tienen mucha conexión y están visitando frecuentemente ciudades del norte de México para observar esa posible relocalización de sus operaciones. Hay países, por supuesto, en Europa, en Europa el tema de las empresas ahorita es sobre todo de energías limpias, quieren hacer inversiones sus empresas también farmacéuticas, el caso de las propias armadoras de coches europeos, asiáticos, estadounidenses, es decir, si hay mercados en otras partes del mundo, además de América del Norte, además de Estados Unidos y Canadá, creemos que sobre todo ahorita lo que vamos a ver es muchas visitas de Asia y algunas de Europa también. Quisiera, sí, adelante Jorge Pérez. Quisiera agregar ahí, este tema del nearshoring es fácil creer que México ya la tiene ganada, que se tienen que venir para acá y es falso, o sea, el nearshoring no es un tema de bajar costos de flete y que por lo tanto todo se va a venir a México porque estamos pegados a Estados Unidos, es un tema donde Estados Unidos busca tener una proveeduría con aliados estratégicos, pero sin embargo seguimos compitiendo, por ejemplo, contra Vietnam. Estados Unidos no tiene ningún problema con Vietnam, entonces perfectamente la inversión asiática se puede ir a Vietnam, que ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años impresionante. El flete no es un tema porque ahorita ya el contenedor ya volvió a bajar a menos de 2 mil dólares el contenedor. A mí me cuesta mandar un contenedor a Canadá a 4 mil dólares y de Vietnam o de China para acá va a costar 2 mil. La mitad de precio. Sí, entonces es importante que México no crea que ya la hizo, nomás porque el nearshoring viene a fuerza México. Y luego está este concepto de friend sharing, de negociar con aliados, con países que más o menos puedes entenderte mejor. Eso es lo que más ha movido la inversión americana, que al final es la más grande, pero la inversión china se puede mover perfectamente hacia el sur de Asia y se quita de problemas. Entonces tenemos que cuidar eso. La inversión americana sí puede estar más segura aquí, pero China es la segunda potencia del mundo y están invirtiendo muy fuerte en fuera de su país. Necesitamos atraer también esa inversión. Muy bien. Déjame nada más preguntarle algo a Talía que me parece que es fundamental antes de irnos a la pausa comercial, Arturo. Y es este tema de la mano de obra, calificada y no calificada, de los egresados, de la alianza que tendría que haber estratégicamente con las universidades en función de la oferta académica que tienen ahora mismo. Porque luego lo que ocurre es que hay mucha frustración de los egresados y hay mucha demanda de los industriales o de los empresarios de realmente gente joven capacitada. ¿Cómo ven esto? Pues definitivamente, como comentaba Jorge hace un momento, también en términos de mercado laboral la competencia es sana. La competencia es eso que puede ayudarle a la mano de obra lagunera a ser mejor pagada y a tener mejores condiciones de trabajo. En la medida en que más empresas invierten en la región, seguramente ese talento va a ser más demandado y también la demanda será más especializada de acuerdo al tipo de industria que se instale. Es muy importante esa relación que tú mencionas, Marcela, entre universidades e iniciativa privada de manera sistémica, de manera sistemática, para poder ir entendiendo esas demandas del mercado laboral y ajustar los programas de capacitación y los programas educativos a esa necesidad, esa demanda. Sin embargo, también creo que es fundamental no perder de vista que actualmente el mercado laboral de muchas de las ciudades más industrializadas del país está sumamente saturado. La mano de obra ya sale mucho más cara en esas ciudades. Los índices de rotación son altísimos y eso a la industria pues sí le genera ciertos obstáculos para seguir detonando más inversiones en esas ciudades. En ese sentido, La Laguna ofrece todavía un mercado laboral mucho más atractivo, mucho más competitivo que el de otras ciudades más consolidadas. Muy bien. Pues vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar para que nos cuenten los pormenores de esta presentación, qué personalidades van a tener y todo lo que tenga que ver con Investing Laguna, que la verdad es que estamos muy contentos de poder estarles acompañando en esta presentación. Por primera vez, juntos en Torreón, Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nasas, venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces Adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. 7 veces Adiós, boletos en taquilla y en newticket.com.mx La obra de teatro más exitosa de la cartelera mexicana llega a Torreón. 7 veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto. No te pierdas a Fernanda Castillo, David Chocarro y al elenco original de 7 veces Adiós este viernes 24 de febrero en el Teatro Nasas. 7 veces Adiós, boletos en taquilla y en newticket.com.mx Tomamos, de las primeras decisiones que tomamos fue hacer el nacimiento acá porque al final lo que queremos es vender a la laguna, promover a la laguna y eso no se puede hacer ahí en casa con tus amigos, fiesta local. La idea de venir a México es porque aquí están las direcciones de todas las empresas de nuestro mercado, de los broquerajes, desarrolladores. Aquí hay muchos de los directores nacionales que están aquí en la Ciudad de México. Aquí está también la parte de relaciones comerciales de México con las embajadas. Entonces, esa fue una decisión, la verdad, fácil. Si queremos promover a la laguna, tenemos que ir a donde está nuestro mercado, nuestros clientes, objetivo. Y bueno, hoy a punto de las 2 y media de la tarde precisamente se hará este lanzamiento de la marca Investing. La laguna nacerá propiamente como tal y acaparará una tensión, se espera de inversionistas y de brokers principalmente que pueden apoyar a traer inversión. Un poco en términos generales, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que va a ocurrir el día de hoy en este evento que se va a llevar a cabo en el Club de Industriales? Talía. Sí, además de todo este público del que hemos estado comentando, también hay figuras, personalidades del sector empresarial a nivel nacional de mucho prestigio. La importancia de la presencia de esos perfiles en el evento es que ellos lleven el mensaje a sus reuniones de trabajo, a sus juntas de consejo, a sus viajes al extranjero. Muchos de ellos forman parte de misiones comerciales como representantes de cúpulas empresariales al extranjero. La idea es esa, en general, posicionar a la laguna en el top of mind de la gente que está buscando dónde hacer negocios. Nosotros tenemos un poco ya de experiencia de 28 años de recibir inversionistas en Fomec del extranjero y de otras partes del país. Y lo que sí nos seguimos topando es que a pesar de las redes sociales, a pesar de la información tan inmediata que podemos localizar en Internet, muy pocos extranjeros ubican a la laguna en el mapa. Ese es un primer reto, es decir, voltear, que logremos que esas cabezas volteen a ver y digan, ah, mira, está este espacio que no es Monterrey, que no es Chihuahua, que no es Tijuana, que no es una frontera y que tiene muchas ventajas para traernos la operación. La verdad es que es un poco desesperante cuando voy al extranjero y ¿de dónde eres? Ah, pues de Torreón, de la laguna, no sé, cerca de Monterrey. Ah, ok, ya. O sea, entonces, este... Creo que pasa incluso con viajes nacionales, o sea, podemos viajar a otras partes del centro y del sur del país y difícilmente ubican este lugar. Y además de Torreón, como dice Jorge, pues la idea de Investing La Laguna surge de posicionar esta marca y esta región, La Laguna, que es mucho más identificable porque ya hay marcas insignias de la región. La misma compañía Lala, Santos Laguna, es decir, ya hay marcas muy identificables. Que visibilizan, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué personalidades les van a acompañar esta tarde a la presentación, Talía? Nos acompañan, por supuesto, los gobernadores, como te comentaba, Miguel Riquelme de Coahuila, Esteban Villegas de Durango. Nos acompaña el consul de Estados Unidos en Monterrey, Roger C. Rigott. Nos acompañan empresarios de... perdón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, presidente de Concamín, José Abugáver, como parte de la mesa de invitados especiales. Nos acompañan, como decía Jorge, consejeros comerciales de distintos países, más de 13 países presentes. Nos acompaña el propio Luis Tellez, que es presidente del Club de Industriales. Este es un recinto muy emblemático de los negocios a nivel nacional, de los negocios y la política. Aquí es un evento que también creo que simboliza mucho esa vinculación que debe de haber para que el trabajo sea coordinado y sea eficaz. Nos acompañan personalidades tanto de iniciativa privada como de la política, pero también, o mejor dicho, además, personalidades importantes de organismos de sociedad civil de desarrollo, que ese es un elemento adicional importante. Talía, Jorge, las inversiones luego generan distintos niveles de atención. Hay, digamos, inversiones más mediáticas, aunque su impacto sea menor. Por ejemplo, recientemente hemos tenido, hay un revuelo en la laguna por una inversión de una cadena comercial que sabemos, bueno, tiene cierto impacto, pero las inversiones que en realidad impactan, las inversiones que en realidad generan esa derrama, luego no son tan mediáticas y al final son las que se están buscando, ¿no, Jorge? Sí, y luego hay este, como también dentro de la inversión en cuanto a que generan empleos, gran volumen de empleos, también hay categorías a las que queremos ir aspirando como laguneros es, por ejemplo, una cosa es la manufactura textil, que es de bajo valor agregado, ahorita ya en la laguna ya tenemos empresas de semiconductores, ya estamos hablando de tecnología que va a hacer que se capacite más todavía la sociedad lagunera o la mano de obra, ¿sí? En un futuro queremos traer el tema de investigación y desarrollo, que por ejemplo otras ciudades ya más industrializadas ya no quieren la parte de manufactura y están buscando más esa parte de investigación y desarrollo, que todavía es más valor agregado. Y en la laguna ya se está haciendo un esfuerzo también por ese lado, con la Canieti, Peñoles, traen ahí un proyecto interesante, porque buscamos ya traer también a la laguna eso, ¿no? Entonces, el siguiente paso es buscar valor agregado, eso es lo que tenemos que traer en las inversiones, no nomás mediáticamente, tal vez esté bonito decir dos mil empleos, pero deja más a la laguna 300 empleos de investigación y desarrollo, porque la derrama indirecta también de eso es muy importante. Y la cadena de valor que generan, ¿no? Correcto. Que eso es, o sea, la proveeduría, los clientes, es decir, es una cadena mucho más grande que no acaba y empieza en el mismo lugar de donde se hace la inversión, ¿verdad? Así es. Al final, la misión de Fomec es una laguna próspera para todos. La atracción de inversiones para nosotros es la herramienta principal de generar prosperidad. Si tú traes inversión a tu región y generas empleo, va a haber prosperidad, va a subir la calidad de vida, va a subir el nivel de vida. Es la forma más directa de impactar en el bienestar de la sociedad. Pero nuestro propósito es una laguna próspera para todos. Esa es la misión de Fomec. Muy bien. Estamos llegando al final de esta transmisión especial que hemos hecho desde la Ciudad de México con motivo precisamente de la presentación de la marca Investi en la Laguna y estamos muy contentos de que tanto Jorge, que es el presidente del Consejo de Fomec, como Talía Romero, que es la directora de Fomec, nos hayan convocado a ser testigos de esto, que la verdad de las cosas es que todos, y no me dejen mentir, por favor, todos queremos una mejor región, una mejor laguna, que garantice no nada más el presente, sino el futuro de los hijos y de las generaciones por venir. Ese tiene que ser el cometido común. Y así es, hoy, dos y media de la tarde, Club de Industriales en Polanco, en la Ciudad de México, se hace este lanzamiento, Investi en la Laguna, con la presencia, ya lo decíamos, de personalidades de las empresas, del sector empresarial, de brokers, de funcionarios y demás diplomáticos también, que estarán presentes. Y bueno, pues, enhorabuena, Talía. Enhorabuena, Jorge, por este lanzamiento. Regresamos los micrófonos al estudio de contextos. Muchas gracias. Manuel, saludos, saludos al público y continuamos.